Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín con temas de trascendencia, de importancia en nuestra comunidad. Con la llegada de la época de la Navidad llegan a Medellín los quemados con pólvora. Este año el número ha ido en aumento y hay alerta entre las autoridades que desarrollan una serie de campañas para mitigar o evitar su uso. En Medellín no se permite ni la fabricación, ni la distribución, ni el almacenamiento, ni la manipulación de pólvora. Vamos a ponernos en orden, vamos a cuidar y que esta sea una Navidad donde no haya nada que lamentar. Los compradores de pólvora aseguran que las regulaciones, retenes y demás operativos policiales han aumentado, haciendo más difícil su compra y transporte por la ciudad. Sí, ha sido más difícil conseguirla porque combatió mucho la ley contra eso. Habríamos de tirar con seguridad a un adulto que sepa tirar la pólvora porque muchos no lo saben y terminan quemándose como los años pasados. La periferia de la ciudad es la más sensible a la compra y venta de la pirotecnia, según la policía. Tener las coordenadas de dónde las venden y dónde las venden, tienen que agruparse con ciertas personas para conseguirla. El llamado a las autoridades es a no comprar ni comercializar pólvora, pues esto acarrea una multa de 855 mil pesos y los establecimientos comerciales una suspensión temporal de hasta 10 días. Y frente a esa quema indiscriminada de pólvora, las autoridades recordaron que en Medellín hay un decreto que prohíbe su uso. Además, ratificaron que hay recompensas para quien informe sobre aquellos que almacenan, distribuyan, quemen pólvora en la ciudad. El decreto 2277 del 20 de noviembre de 2019 prohíbe hasta el 31 de enero de 2020 la fabricación, el porte, el almacenamiento, el transporte, el uso y la venta de pólvora. Para quien denuncie estos delitos, habrá recompensas, según la alcaldía de Medellín. Las recompensas de pólvora este año van a ser por pólvora efectiva incautada, es decir, por el número de kilos que se incauten efectivamente. Entre el primero y el cuatro de diciembre, la central de emergencias 123 ha recibido 1.457 llamadas con denuncias por quema de pólvora, 38 advirtiendo almacenamiento y venta y cuatro más reportando lesionados. Recordarles que ustedes nos pueden ayudar si ustedes reconocen un sitio donde se esté vendiendo pólvora de manera ilegal. Nos informan, nosotros hacemos el procedimiento con policía y de esta manera vamos a ayudar a mitigar todo esto que está sucediendo en la ciudad con relación al incremento en el número de quemados. La recompensa se tasa de acuerdo al tipo de pólvora incautada y al valor del mercado. Todo el material es destruido después de las festividades. Y para hacer un llamado a la ciudadanía frente a los peligros de quemar pólvora, la policía adelanta una llamativa campaña. La policía adelanta campañas en las calles para concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de su manipulación. Definitivamente son mensajes que llegan directamente a conocer cuál es la consecuencia del uso de la pólvora. O sea, para nadie es un secreto que no existe pólvora inofensiva y cualquier tipo de pólvora puede causar daño. A través de la parodia de una fiesta, la policía metropolitana lleva el mensaje del peligro de la pólvora y los riesgos que puede generar. Es importante hablar claro, siendo consecuente, que en el momento en que optamos manipular la pólvora, estamos hasta corriendo el riesgo de perder nuestra vida. De acuerdo con la policía, entre los riesgos más graves que puede generar la quema de pólvora están la pérdida de un ojo, la amputación de extremidades e incluso hasta la muerte. Y a campañas como esta de la policía se sumó también la Defensoría del Pueblo, que ha alertado a los padres sobre el cuidado que deben tener con sus hijos en esta temporada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en el periodo 2018-2019, se presentaron en Antioquia 68 casos de lesionados con pólvora, de los cuales 25 fueron menores de edad. La campaña tiene que ver con la prevención en el uso, fabricación, manejo de la pólvora, distribución de la pólvora en el territorio nacional. En comparación con el periodo 2017-2018, hubo una reducción significativa de lesionados con pólvora, con 120 casos de los cuales 47 menores de edad se vieron afectados. La campaña tiene que ver con una sensibilización en el uso de la pólvora, sobre todo para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta campaña llamada Yo si juego, pero no con fuego, se realiza de manera permanente y de carácter preventivo en el Valle de Aburrá. Y se busca con ella hacer un llamado a los diferentes estamentos de la sociedad para comprometerlos a festejar sin hacer uso de la pólvora. Pero atención, que en esta temporada no solo la pólvora es causa de que la cifra de quemados esté en alza. Las autoridades de salud también han hecho un llamado frente a los cuidados que se deben tener con los líquidos calientes. Por cada quemado por pólvora en Medellín se registraron al menos 50 lesionados por líquidos calientes, según la Secretaría de Salud de la Ciudad. La mayoría de los casos fueron accidentes. Solo en el Hospital San Vicente Fundación fueron atendidos 578 en 2017, 674 en 2018 y entre enero y junio de ese año 295. También, aparte de que hay la costumbre de usar pólvora, de las velitas y de todo lo demás, también se usa mucho entre la población reunirse con los amigos, con las familias, hacer la natillada, el sancocho, afritar los buñuelos. Y esto obviamente también genera un factor de riesgo, sobre todo para los niños. Los niños son los que más se queman y sus lesiones se extienden por buena parte del cuerpo. Que los niños no estén cerca del sitio donde se esté haciendo la natilla, el sancocho o lo que estén preparando, sea en las afueras o sea en la casa, tener mucho cuidado con los mangos y las agarraderas de las ollas, que no queden fácilmente, pues que se puedan coger fácilmente por parte de un niño o que alguien pase y los tumbe accidentalmente. La leche, los sancochos y el aceite caliente son algunos de los líquidos que causan más lesiones. Tenemos que saber cómo reaccionar ante un accidente de este tipo y es inmediatamente aplicar agua limpia, debe ser agua potable, no puede ser agua de la quebrada o agua contaminada porque se puede generar una infección. Entonces agua potable limpia, cubrir con un apósito, o sea una sábana, una toalla húmeda y desplazarse inmediatamente a un centro asistencial. En diciembre de 2018 en la unidad de quemados del San Vicente Fundación fueron atendidos 34 niños y 30 adultos por líquidos calientes. Cada año la pólvora es causante de un sinnúmero de incidentes, en especial con menores de edad en nuestra ciudad. Y aunque las cifras iban de descenso en los últimos años, en este diciembre comenzamos con aumento y con alguna preocupación. Por ello las autoridades están alerta para evitar que este número de damnificados, de quemados siga creciendo. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. Y para hablar sobre la pólvora y sus peligros, para hablar justamente de esas campañas que han emprendido las autoridades, tenemos dos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros Natalia López Delgado, ella es subsecretaria de Salud Pública de Medellín. Natalia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Santiago Silva, quien es el subsecretario de Cultura de la Ciudad de Medellín, porque este tema tiene mucho que ver con la cultura ciudadana. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y quiero comenzar, Natalia, contando un poquito de cómo vamos, cómo ha sido el comienzo de este diciembre que ha generado algún tipo de preocupación y de alerta entre las autoridades, justamente con el tema de la pólvora. Bueno, es importante mencionar que veníamos con un comportamiento muy favorable en nuestra ciudad en los últimos tres años, veníamos en un franco descenso de las cifras de lesionados por pólvora, que cada reducción es un motivo de celebración para nosotros, porque es un caso menos de personas que van a tener que pasar estas fiestas hospitalizadas o con curaciones, o en un proceso de tratamiento que generalmente es bastante doloroso. Pero este año, en el primer fin de semana de diciembre, tuvimos ocho lesionados por pólvora, lo que obviamente nos preocupa bastante, teniendo en cuenta que en 2018 tuvimos un solo lesionado en ese mismo periodo de tiempo. Afortunadamente, en estos siguientes días del mes de diciembre, no hemos tenido más lesionados y esperamos que el comportamiento de la ciudadanía siga siendo así de positivo, que esto lo estemos haciendo en respuesta a una toma de conciencia y que nos hemos dado cuenta que la pólvora es muy peligrosa, que no hay ninguna pólvora que sea inofensiva, que toda la pólvora produce daños y que no solamente están las lesiones como las quemaduras, sino que también puede haber lesiones auditivas, lesiones visuales y que dejan secuelas de por vida. Pues vamos a hablar justamente de todos esos temas, porque la temporada apenas comienza y nos queda muchísimo terreno del mes de diciembre y el comienzo del próximo año. Santiago, ¿de dónde viene esa costumbre de quemar pólvora, sobre todo en Antioquia y en Medellín específicamente? Hay varios elementos, hay digamos un histórico y es la tradición minera del departamento, Antioquia ha sido desde sus inicios y digamos bajo su historia de colonización, un departamento ante todo minero y la minería requiere inevitablemente exclusivos para poderse realizar y eso ha generado una especie de conexión tradicional entre las comunidades antioqueñas, la pólvora y un poco la celebración que va como tramitada por esas dos relaciones, entonces pues históricamente está ese elemento que un poco nos diferencia también de otros lugares del país en donde también hay digamos celebraciones similares, pero donde normalmente de pronto no hay tantos quemados, no hay tanta quema de pólvora como en Antioquia y en los últimos años, las últimas tres, cuatro décadas, pues obviamente ha habido también un incremento en la disponibilidad, en la forma, hay algunas tradiciones incluso bastante complejas y conectadas con la ilegalidad que también han utilizado un poco esa tradición que era un poco más vieja también, conectándola con sus propias formas de celebración, de ahí pues un poco también la famosa alborada pues que está muy digamos muy relacionada con la desmovilización del bloque cacique en Utibara en 2003 y ese momento pues de celebración que trajo esa estructura en el Valle de Aburrá precisamente el 30 de noviembre y como eso cogió una especie de vida propia porque creo que muchísima gente puede celebrar ese día sin necesariamente caer en cuenta de la asociación que tiene con esa celebración previa, entonces hay varios elementos, algunos muy viejos como la tradición minera que están ahí presentes, las tradiciones incluso de las celebraciones en los pueblos del departamento, si ustedes digamos, si cualquiera de nosotros hace una especie de recuento de las fiestas a las que ha ido, que conoce, las fiestas patronales, las fiestas patronales casi siempre han estado muy vinculadas y muy mediadas por el uso de pólvora, parte también de esa historia digamos que está no solamente en lo que sigue ocurriendo en esos pueblos y que esos municipios y sigue estando reportado en el reporte general de Antioquia como uno de los departamentos que casi siempre tiene la mayor cantidad de quemados, aunque eso está cambiando un poco, pero también pues obviamente la mayoría de los habitantes de Medellín somos ante todo migrantes de los municipios de Antioquia, de pronto de una segunda o tercera generación, de pronto de una misma generación, pero nos traemos un poco esa tradición acá, entonces por eso la celebración sigue estando de alguna manera un poco vinculada culturalmente a esa forma de celebrar. Pero no cabe duda Natalia que más allá de que efectivamente comenzamos con un número preocupante y que lamentablemente todavía se presentan casos, si ha ido entrando poco a poco el mensaje del daño de la pólvora, es decir, uno ve que todavía hay quien quema pólvora, pero no en los niveles en que hace algunos años era asustado realmente lo que ocurría en diciembre y comienzo de enero. Sí, y nosotros evidenciamos que la gente ha ido tomando conciencia de que estos artefactos son altamente peligrosos y que ninguno de estos artefactos son inofensivos y que todos pueden causar algún tipo de lesión, sobre todo cuando son manejados por los niños, por menores de edad o por personas bajo efecto del alcohol o de sustancias psicoactivas, que obviamente disminuye la percepción del riesgo y las habilidades para responder ante esta situación. Entonces, sí vemos un comportamiento muy positivo, una tendencia positiva en los últimos años en el indicador de lesionados por pólvora, pero obviamente nos preocupa cada lesionado y esperamos cada año siempre que en estas fiestas no tengamos ningún lesionado y ojalá algún día lleguemos a que eso ocurra. Claro, que lleguemos a cero, que eso es lo ideal, porque un quemado es muchísimo. Así es. Hay un tema muy importante, Santiago, lamentablemente es un hecho que aún recordamos con mucha tristeza, pero que no cabe duda de que generó de pronto como un punto de quiebre en nuestra incultura de la famosa alborada y fue la tragedia de Chapecoense. Da la sensación que desde ese momento hacia acá ha habido una disminución muy significativa en la quema de pólvora de esa llegada del mes de diciembre. Hay una cosa muy interesante ahorita, digamos, y como sumándole causas a la razón de la reducción, porque algo que hay que resaltar es que la reducción que se dio sobre todo entre 2015 y 2016, y en 2016 claramente estuvo un poco definida por la tragedia del Chapecoense, es una reducción tan grande que vale la pena preguntarnos qué sucedió. ¿Qué pasó? Porque ahorita la asunción me corregirá, pero creo que pasamos de entre 80 y 90 casos a 20, si no estoy mal, 27. Así es. Digamos que en casi todos los fenómenos sociales y problemas públicos, eso es rarísimo, pues es sorprendente que haya ocurrido de esa manera. Sí, debía ser una cosa más... Normalmente el tipo de tendencias son un poco más suaves, o suben de a poquitos o bajan de a poquitos, y digamos que llevábamos una década de una cosa muy estable, todos los años había entre 80 y 100 quemados, eso era más o menos como se movía, que eso pasara de un momento a otro, pues digamos que creo que se vea muchos elementos, empecemos por el Chapecoense, que creo que es uno de los más importantes en tanto al efecto como directo, porque podemos claramente asumir que no solamente la tragedia, sino la forma como la gente se movilizó alrededor de la tragedia, llevó a que inevitablemente ese 30 de noviembre nadie se sintiera un poco con la capacidad, el entusiasmo, como la situación emocional para estar quemando pólvora, que en el fondo sigue siendo una actividad que no solamente es de celebración, sino que implica una especie como de euforia, que claramente era irrespetuosa con un momento en el que se encontraba la ciudad, entonces creo que es clarísimo que ese fue un punto de quiebre, ahora lo interesante y alguna vez incluso en algunas reuniones que hemos tenido en la alcaldía, que nos preguntábamos era, listo, 2016 puede explicarse un poco por eso, el que nos parece todavía, pues digamos que hay que seguir conversando qué pasa desde 2017, Sí, claro, porque se mantuvo... Sí, porque en 2017, y digamos que aunque hubo una ceremonia, recuerdo, pues claramente no estaba tan presente la tragedia, y sin embargo en 2017 siguió bajando. Y en 2018. Y en 2018 también. Bajo más. Y crucemos los dedos porque todavía nos falta un ratito de temporada para que también lo haga este año, entonces yo creo que inevitablemente esa tragedia del Chapecoense, pues entró en un momento y generó una reacción emocional de parte de los ciudadanos, que logró que ese año, pues ese fenómeno se redujera, pero insisto, ahí lo más interesante es lo que pasó el año siguiente, o no solo eso, sino lo que pasó el resto del mes, uno podría explicar por la tragedia del Chapecoense, pues la reducción, digamos los días siguientes y el día de la alborada, pero pues el periodo de estar pendiente de estas cosas va hasta enero, y ese año se bajó durante todo ese periodo. Entonces, obviamente la tragedia es muy complicada, pero pues esa consecuencia un poco inesperada nos dio también como una agenda y como un resultado interesante para la ciudad. Claro, y tendríamos que sumar de todas maneras, Natalia, pues las campañas. Yo creo que, como decían las abuelas, que de tanto echar cantaleta algo va entrando y algo va quedando, y al final eso va generando conciencia. Y también quiero referirme un poco a las campañas de la autoridad ya como tal, porque ahora veíamos en una nota al comienzo justamente del programa que alguien decía, sí, cada vez es más difícil conseguir la pólvora, nos sentimos muy vigilados, la autoridad está muy cerquita. Entonces, digamos que esos dos componentes de la campaña, primero educativa y la campaña ya punitiva, esa conjunción también genera unos resultados. Sí, así es, y ya llevamos varios años en nuestra ciudad en los que sacamos decreto prohibitivo de uso de pólvora desde su producción hasta su comercialización y su uso, y eso obviamente también ayuda bastante. La gente obviamente ha encontrado más barreras para poder encontrar la pólvora, y eso ayuda bastante, pero también la concientización de que estos artefactos son peligrosos y que nos pueden causar graves lesiones. Adicionalmente, también quiero mencionar que todo el sector de la salud durante esta época entra en un proceso de preparación en las semanas o los meses previos que nos implica una estandarización en cómo vamos a hacer el reporte, porque esto es un proceso que funciona como un relojito. Todos los días en el periodo de vigilancia intensificada, que así se llama, que arranca el primero de diciembre y generalmente va hasta el 12, 13 de enero, nosotros, todos los puntos de atención, todos los servicios de urgencias de la ciudad nos reportan a primera hora de la mañana el récord de consultas por lesionados por pólvora, lo que hace que tengamos un indicador tan confiable cada día, el cual reportamos al departamento y el departamento a su vez reporta al Instituto Nacional de Salud, y de ahí salen las cifras consolidadas del país. Entonces, toda esa apuesta también de preparación que hace el sector de la salud y que empezamos con las campañas preventivas, pues va haciendo efecto en la ciudadanía. Qué bien. Y hay un tema muy interesante, Santiago, y es bajarle un poquito el tono a los referentes de esa cultura, o sigo yo llamando más bien incultura, de la quema de pólvora. Hombre, porque lo digo desde mi perspectiva, por ejemplo, de medios de comunicación, a veces los mismos medios eran promotores de la quema de pólvora y éramos promotores de la fiesta y de alguna manera se aplaudía que en un barrio o que en una zona hubiese unos juegos pirotécnicos. También en eso se ha hecho una tarea importante. ¿Cómo ha sido justamente de concientizar al referente para que no promueva ese tipo de práctica? Hay algo muy interesante con lo que ocurre a final de año y es que la Navidad en Colombia, pues en Antioquia y Medellín, tiene una especie de ambiente. Hay de todo un poco, hay desde la comida que comemos, cómo la preparamos, a qué huele la Navidad, a qué suena la Navidad. Y entonces digamos que todos esos elementos generan ese ambiente, como un ecosistema en el que uno dice, bueno, llegó diciembre. Llegó diciembre implica que hay muchos elementos que se van juntando. Hay ciertos elementos que son muy bonitos, hay ciertos elementos tradicionales que nos han tocado a todos, que son hermosos y que hacen parte de una celebración que digamos no tiene ningún problema. Hay otros que no tanto. Y digamos un poco lo que hemos empezado a ver es identificar esos otros elementos, cómo los empezamos a sacar un poquito como de ese paquete, del paquete diciembre. Una de las cosas que nos ocurría mucho es, y digamos uno de los elementos claves de diciembre es la radio. La gente escucha mucho radio en diciembre, le gusta la compañía tanto de la música y de lo animados que están y algunos elementos que la misma radio, particularmente la radio popular, ha desarrollado para acompañar diciembre, están pegados de las tradiciones bonitas, otros no tanto. Digamos que también venía una tradición grande del sonido de la pólvora, algunos personajes muy particulares que aparecían en las radios populares con unos mensajes que se vinculaban al consumo excesivo de alcohol, que se vinculaban a la posibilidad de asuntos de problemas de convivencia, digamos que se generaban un montón de riesgos ahí particulares. Desde 2016 venimos trabajando en la alcaldía en una sesión de trabajo que hacemos siempre previo a diciembre con las radios populares de Medellín para intentar que acordemos entre todos cómo vamos a tratar el tema. En algunas ocasiones ellos se vinculan a las campañas que propone la alcaldía, en otras ocasiones ellos desarrollan sus propias campañas, pero lo más importante es que cuando la gente en ese ambiente de diciembre ponga a sonar diciembre, es decir, ponga la radio popular, lo que escuchen no les refuerce esas tradiciones que nos parecen complejas, que están vinculadas precisamente a, digamos, a no tener cuidado con ciertas formas de preparar comida, a la quema de pólvora en particular y al consumo excesivo de alcohol. Y por eso este noviembre también, la semana hace 15, 20 días más o menos, tuvimos la sesión también con las radios populares de Medellín y con algunos medios de comunicación en las que se vincularon precisamente a ese mensaje colectivo de prevenir en particular la quema de pólvora y a que cuando la gente ponga a sonar diciembre no escuche precisamente como ese imaginario que está construido. ¿Y qué tal la respuesta? Genial, y tenemos que decir que durante los cuatro años hemos hecho el ejercicio y las radios no han sido sino receptivas con los mensajes, teniendo en cuenta que muchos de esos, digamos, de esas invitaciones les implicaban a ellos desde cambiar formas en las que hacen las cosas, cambiar personajes, cambiar muchas cosas, tanto así que, yo no lo quiero nombrar, pero digamos hay un par de personajes muy paradigmáticos de diciembre que en los últimos años han tenido como un giro a ser un poquito más amorosos con la forma como comunican esos mensajes en el final de año. ¡Qué bueno! Y lo mismo ocurre con las campañas, es decir, porque las campañas parten de la administración municipal en general, la alcaldía de Medellín, algunas secretarías, pero lógicamente encabeza la Secretaría de Salud, pero digamos que se han ido sumando muchos voceros, ¿no? Natalia, muchos referentes que, amó tu propio, pues han ido replicando ese mensaje en instituciones educativas, en los barrios, en los conjuntos residenciales, también me imagino hay mucho apoyo en ese campo. Sí, así es, y el trabajo comunitario que hay detrás de toda esta campaña de prevención también empieza muchos meses antes. Trabajamos con los COPACOS, con el COVECOM, que es un espacio comunitario de vigilancia epidemiológica que tenemos con líderes de la comunidad. Ellos nos están capacitados, todo el año les hacemos entrenamiento y capacitación y ellos nos ayudan a replicar en sus barrios, en sus comunidades, cada uno de estos mensajes. También tenemos unos eventos que hemos desarrollado durante toda esta administración que se llaman Navidades Saludables, con los niños sobre todo, en los que los invitamos a celebrar de una manera muy sana, muy amigable, muy divertida, pero que obviamente el mensaje es no usar pólvora y estar muy atentos a todos los factores de riesgo que pueden estar ocurriendo durante las fiestas de diciembre. Entonces, todo eso también va sumando, o sea, el trabajo desde los medios de comunicación y las campañas masivas que se lideran desde la Secretaría de Cultura, pero también el trabajo comunitario y persona a persona que hacemos en territorio. Justamente sobre esos factores de riesgo de la pólvora vamos a conversar en unos segunditos aquí en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Tere Medellín en el cual tratamos un tema absolutamente actual, muy propio de esta temporada. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro, programa para tratar temas de impacto social y, por supuesto, este sí que lo es, el tema de la pólvora, de la quema de pólvora y los peligros que ello implica en la temporada de Navidad y de Año Nuevo. Natalia, hablemos de la pólvora ya como tal. Hemos hablado del tema cultural y de por qué hemos mejorado de toda manera los indicadores, pero yo creo que vale la pena recordar qué es la pólvora, efectivamente, cuál es el riesgo, cuáles son los daños que genera la pólvora, que son inmensos. Sí, pues la verdad es que los daños y cuando uno trabaja en el sector salud y que puede ver de primera mano las lesiones que puede ocasionar la pólvora, pues obviamente uno queda más sensibilizado frente a la situación y es que puede haber desde lesiones menores como quemaduras superficiales hasta quemaduras grado 2, grado 3, amputaciones de partes del cuerpo, perforaciones de tímpano, lesiones oculares gravísimas que dejan secuelas de por vida con pérdida de la función auditiva o de la función visual o pérdida anatómica de partes del cuerpo que son irrecuperables y que ya nos dejan en una situación de discapacidad de por vida para estas personas por algo que es completamente prevenible y que si tenemos un comportamiento responsable en estas fiestas y celebramos con alegría, pero con mucha responsabilidad, pues no estaríamos sufriendo todas estas consecuencias. Nos preocupan especialmente los menores de edad, los niños que no tienen la culpa ni la responsabilidad, porque la responsabilidad directa es de los padres, de los cuidadores y las lesiones que ocurren en ellos generalmente son en las manos, en el rostro y lesiones auditivas severas que les dejan secuelas de por vida. Claro, lamentablemente. Y en este tema, de alguna manera, Santiago, porque seguimos hablando del tema de cultura, pues hombre, es muy preocupante que justamente los niños se vayan metiendo en esa cultura, porque si los adultos celebramos así, pues el niño va creciendo con ese estereotipo de alguna manera para el resto de vida. Y yo creo que es plantear un asunto que va dirigido obviamente a lo que tiene, a la implicación que tiene con los niños, pero también lo que tiene con los vecinos y las personas cercanas. Y básicamente lo que quiero plantear acá es que cuando alguien quema el volador, no lo está quemando en un vacío, no lo está quemando en su casa guardado en su cuarto, lo está quemando en público y esa quemada en público tiene dos riesgos, un riesgo físico, muchas de las lesiones son a terceros, es decir, no se quema el que lo quema, sino a alguien más al que le cae el explosivo o lo que sea. Entonces primero, pues uno está poniendo en riesgo a otras personas, pero otro que va un poco más dirigido al tema de la cultura es que los comportamientos son replicables. Cuando yo veo, tanto como un niño, pero también un adulto, ve que otras personas hacen algo, que en diciembre la gente quema pólvora, que en diciembre mi papá quema pólvora, que en diciembre mis tíos queman pólvora, eso inevitablemente tiene un efecto sobre el comportamiento de tanto el niño, pero insisto, como los vecinos, como otros niños, como quienes estén cercanos, van a seguir asumiendo que en diciembre se quema pólvora. Entonces, insisto, la decisión individual de quemar pólvora no es una decisión que tenga solo consecuencias individuales, tanto en los riesgos que tiene, como en esa influencia colectiva, esa decisión tiene efecto sobre toda la ciudad. De ahí también un poco la invitación a la conciencia de evitar ese comportamiento por proteger, de nuevo, físicamente a los que están alrededor nuestro, pero a la ciudad también, de que esto siga siendo un problema como el que es ahora. Y vale la pena señalar, Natalia, aunque es un tema mucho más de otras autoridades, pero no sobra señalarlo, que hay unas penas establecidas, hay una responsabilidad civil, o sea, eso no es charlando. Cuando uno genera esa situación, tiene que hacerse cargo de unos procesos muy complejos. Así es, y también me quiero referir a algo, y es lo que decía Santiago, de las lesiones en calidad de observador. En las estadísticas que nosotros llevamos, más de la mitad de las personas que se lesionan con pólvora lo hacen en calidad de observador, o sea, no estaban manipulando la pólvora, estaban en un espacio donde alguien más estaba haciendo la quema y resultan lesionados de manera indirecta, con lesiones muy graves. Entonces, lo que él decía es completamente cierto, no es un tema individual, sino que ponemos en riesgo a todo el entorno y a toda la comunidad que tenemos alrededor. Y respecto al tema de las sanciones, pues, o sea, nosotros siempre nos enfocamos en la prevención, porque queremos que esto sea una decisión consciente y de manera racional que la gente tome, porque sabe que estamos asumiendo riesgos innecesarios, pero obviamente también hay que tomar medidas de control y de sanción. Y el Código de Policía establece unas sanciones de tipo económico para las personas que sean sorprendidas usando la pólvora, y esas sanciones, pues, son económicas y hay que pagarlas. Y aparte de eso, cuando se trata de lesionados menores de edad, los padres de familia o los acudientes de esos menores de edad entran en un proceso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la restitución de derechos de los niños, que implica, pues, un proceso sancionatorio largo que puede poner en riesgo todo el proceso familiar. Entonces, son sanciones de tipo económico y también sanciones con el ICBF para los menores de edad. Pues, hombre, realmente hay que tener eso en cuenta. Y yo creo que dentro de la cultura ciudadana, y así es muy importante, Santiago, el papel de la Secretaría, pues, tenemos que tener también muy presente la cultura de la denuncia. Es decir, uno como ciudadano no puede permitir que corramos esos riesgos, porque además si uno no denuncia, uno mismo puede ser la víctima de esa situación. Entonces, hay que poner a las autoridades en conocimiento. De acuerdo, y volviendo precisamente al asunto de que si hay alguien más quemando pólvora, está, de nuevo, poniendo en riesgo, pues, tanto a mí como a mi familia, pues, a los vecinos. Y insisto muchísimo en el asunto de tenemos que eliminar el sonido del volador. Pues, es fundamental para que el fenómeno se agote completamente. Yo me mantengo en que se está extinguiendo y creo que independiente de que pronto este año pueda haber un movimiento, creo que esto se está acabando. Creo que hay un cambio sustancial en la forma como celebramos y que inevitablemente eso va a ocurrir. Tiene que ocurrir lo más rápido posible. Y entre esas cosas, el sonido del volador tiene que eliminarse un poco de eso que ocurre todos los diciembres. Eso implica que toca llamar y que toca poner la denuncia y que hay una responsabilidad también en quienes estamos cerca a alguien que pueda estar quemando pólvora de que las autoridades puedan hacer el control necesario. Entre otras muchísimas cosas, para incluso evitar que esa misma persona se pueda quemar o pueda quemar a alguien. Por supuesto. Y a veces incluso son cosas ya de gran magnitud, como es una casa donde se almacena pólvora y un estallido de una casa de esas. Es decir, vuela una manzana y las víctimas somos todos. Incluso, y es muy importante señalarlo, aunque lógicamente hacemos mucho más hincapié en los seres humanos, que también hay un impacto enorme en los animales, en ese ecosistema animal, Natalia. Sí, así es. Los animalitos tienen una percepción del ruido mucho mayor que los seres humanos. Entonces, en ellos se multiplica la sensación auditiva cuando están esas detonaciones. Y obviamente eso puede ocasionar trastornos en el comportamiento de los animales. E incluso hablan los veterinarios de muertes súbitas o de infartos que sufren tanto los perros, los gatos, las aves, al estar expuestos a este ruido excesivo. Entonces, también es un tema de responsabilidad ambiental y de responsabilidad con los animales de compañía que están con nosotros todo el año y que desafortunadamente pueden resultar lesionados gravemente con el uso de la pólvora. Claro, y yo recuerdo, Santiago, que incluso este tema del impacto que tiene la quema de pólvora en los animales también ha sido utilizado en esa siembra de cultura. Creo que precisamente seguimos como sumando esos elementos que han ayudado, pues como ese momento de oportunidad que se armó un poco en 2016, hay que reconocer eso. Pues yo creo que la tragedia del Chapecoense, hay unos cambios legislativos y normativos que ayudaron mucho en la introducción del Código de Policía precisamente en 2016, que es 2017 con implementación en forma, ayudó también mucho a esto. La insistencia en las campañas, en las estrategias de prevención de parte de las administraciones municipales e incluso de los particulares. Y hubo también otro elemento, digamos, una conexión que se hizo que funcionó bastante bien en esa forma de comunicar las consecuencias de la quema de pólvora y fue vincularlo precisamente a las consecuencias que tiene sobre las mascotas en particular. Y luego eventualmente un poco ya con la agenda de los pájaros y todo el asunto. Y creo que sucedió porque, digamos, también hay muchas personas que son un poco ya más jóvenes, que no necesariamente tienen niños todavía, pero que tienen mascotas. Hubo como un momento en la conexión y ese mensaje creo que funcionó muy bien precisamente para pensar en más consecuencias, aparte un poco de las que nos habían dicho ya hace mucho tiempo, asociadas, digamos, precisamente como a los niños. Yo recuerdo incluso la Huellatón, ¿cierto? La Huellatón, que es una campaña que se viene realizando hace varios años en este momento, digamos que eso es una propuesta de una agencia de publicidad y que se vincula con varias instituciones. En este momento el área metropolitana es quien lidera y acompaña esa propuesta, pero ese mensaje que precisamente arrancó con la Huellatón de vincular un poco el tema de las mascotas lo hemos asumido muchísimas otras administraciones, tanto la gobernación de Antioquia en este momento como la alcaldía también comunica sobre eso. Hay también elementos de prevención y de cuidado de los animales en esta época decembrina que también se cuentan un poco en el caso nuestro de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y es un poco la posibilidad de juntar todos esos mensajes también para ayudar a que se siga reduciendo este fenómeno. Hay un tema importante, Natalia, que es el hecho de que en el Valle de Aburrá estamos varios municipios y durante mucho tiempo teníamos inconvenientes porque la prohibición se hacía en Medellín, pero bueno, uno pasaba de una calle a otra y ahí ya no había problema, también hemos evolucionado en ese aspecto y ya hay una actividad más conjunta. Sí, así es, incluso el área metropolitana también ha apoyado esa gestión, no solo desde la Huellatón, sino también desde que todos los municipios del área metropolitana saquen el acuerdo o la resolución que prohíbe el uso de la pólvora durante estas fiestas, entonces eso también ha hecho que el territorio completo tenga como una puesta en común que permita que tengamos esas medidas de control. Muy bien, yo quiero que entremos de todas maneras, lamentablemente entremos a ese tema, porque lo ideal, ya lo decíamos, es que no ocurra y que realmente lleguemos a cero los niveles de quemados con pólvora, pero como ocurre, pues vale la pena recuperar un poquito la idea clara de qué hacer cuando ello ocurre. Lo vimos una parte justamente en la introducción del programa, pero vale la pena que sepamos qué hacer, porque digamos, se puede presentar una quemadura y se puede presentar una quemadura que como decía Santiago, es de quien no tiene nada que ver, o una persona que está en su casa y por el balcón entra un volador y lo quema. ¿Qué hacemos con esa persona? Bueno, entonces es muy importante como esos primeros auxilios que se presten, porque también de cómo hagamos el manejo inicial de la lesión depende de la recuperación. Entonces, lo más importante es que debemos aplicar agua limpia, agua potable en el sitio de la herida, cubrir con un paño, una sábana, una toalla, limpia también en el sitio de la lesión, y evitar poner cosas como remedios caseros que se utilizan mucho. Entonces no hay que aplicar ni talcos, ni polvos, ni crema dental, ni telarañas, ni café, un montón de costumbres que la gente tiene también y que no hacen sino generar más complicaciones. Si queda tela adherida al sitio de la quemadura, no hay que retirarla, eso se hace ya en un quirófano por profesionales de la salud, y si retiramos eso en la casa, pues podemos generar muchísimo más daño en el sitio de la lesión. Entonces es simplemente limpiar con agua potable, cubrir con un apósito o un paño limpio, y pues dirigirnos al centro asistencial más cercano para recibir la atención especializada. Claro, podría ocurrir, Santiago, que de todas maneras, y es un poco el tema del subregistro, que también como parte de nuestra cultura, pues hombre, no llevemos a esa persona a una atención adecuada por miedo al proceso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de las autoridades, y realmente ya no tenemos un problema y no dos, porque estamos exponiendo a esa persona a un daño irreparable. De acuerdo, y además las consecuencias de lo que puede ocurrir después nunca van a compensar las consecuencias de evitar la atención oportuna a la lesión. Entonces, creo que la invitación, obviamente, de las personas, pues claramente la primera es que no ocurra, la segunda es que si llega a ocurrir, pues sea porque la persona es la que manipuló la pólvora, o si es un tercero, es que reciba la atención médica necesaria. Pues lo que queremos de alguna manera y también un poco, cuando asumimos esta agenda desde la administración, parece que estamos como regañando. Nosotros estamos intentando y utilizando todas las herramientas con las que contamos para que la gente esté bien, para que la gente en diciembre, además justo en diciembre, no les pase algo muy maluco, que puede ser una lesión por la quema de pólvora. Si llega a ocurrir, y esa es la recomendación, claramente es que busque la atención médica necesaria una vez ya ha ocurrido el hecho. Claro, y algo muy importante en lo que vale la pena también insistir, Natalia, y lo dijimos por ahí al comienzo del programa, pero vale la pena ratificarlo, es que no hay pólvora inocua, todas hacen daño, todas generan un problema. Por ejemplo, el mito de las chispitas, que eso no tiene ningún problema, del tote, que eso no, que eso es una cosita ahí que pega un brinquito y que eso no pasa nada, y resulta que ambas son peligrosísimas sin ni hablar del resto. Bastante, incluso con las chispitas hemos tenido casos muy lamentables de lesiones en los ojos, con los niños que la acercan y se terminan lesionando el ojo, y eso es irrecuperable, o lesiones en cara. Alguna vez ocurrió un caso de alguien que accidentalmente se pegó la chispita prendida en la cara, y después eso no despegaba, y obviamente el daño para retirar todo ese tejido lesionado, más el mismo artefacto, genera cicatrices y secuelas de por vida. Entonces, es muy importante eso que usted menciona, de que todos esos artefactos son peligrosos y ninguno es inofensivo, todos son muy dañinos y pueden generar, como les decía ahorita, aunque no entremos en contacto directo y no nos quememos, nos puede generar un estallido de tímpano, con lesiones auditivas de por vida, la función auditiva no se restaura completamente luego de que hay una cicatriz en el tímpano, no queda igual, entonces eso también genera secuelas de por vida, y algo también importante que queremos mencionar, que no sé si ahorita lo vamos a ampliar un poquito, es lo relacionado con los líquidos calientes. Sí, sí, que es un tema muy importante, pero en el tema de los totes, escuché por ahí alguna vez, que no solo es el problema de la quemadura, sino de ingerirlo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Es otro tema muy complejo. Sí, es algo bien importante, y es que nosotros en este periodo estamos haciendo vigilancia intensificada de lesiones por pólvora, pero también de intoxicaciones por fósforo blanco. El fósforo blanco es una sustancia que se usa mucho en la pólvora, y que especialmente en los totes siempre contiene ese fósforo blanco, y la ingestión accidental de un tote o de cualquier artefacto que contenga fósforo blanco genera unos daños a nivel sistémico. Inicialmente genera una intoxicación aguda que ni siquiera induciendo el vómito se puede manejar porque al salir puede generar más lesiones en el esófago y en la vía respiratoria, pero lo más grave es que después de que hay una aparente recuperación, luego de tres días, la persona puede entrar en una falla orgánica multisistémica e incluso llevar a la muerte con falla hepática, falla renal y falla orgánica. Entonces, las lesiones no solamente son con las quemaduras, sino también con la ingestión. El fósforo blanco es una catástrofe también en salud. Bueno, y ese pues es el tote que dice que no hace nada. Mire el peligro, lo que se puede venir justamente por hacer caso omiso de una serie de mensajes que tienen su razón de ser científicas y desde todo el fundamento, y que evitan realmente, como bien decía Santiago, única y exclusivamente, que usted pase un diciembre muy triste, muy lamentable en un hospital, porque no solamente es la persona quemada, sino todo su entorno familiar con un diciembre absolutamente trágico. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, regresaremos para la parte final y las conclusiones, y para que hablemos también de la otra cara de la moneda, todo lo bueno que hay para hacer en Medellín en esta Navidad, más allá de quemar pólvora y correr un riesgo innecesario. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre la pólvora y sobre el daño que causa y sobre los riesgos que corremos cuando quemamos pólvora. Pero vale la pena, Natalia, señalar que lamentablemente los quemados en esta parte del año no solo son por pólvora, también ese tema de los líquidos calientes en esta temporada se incentiva, se agranda y obliga también a un llamado a la comunidad. Así es. Durante todo el año tenemos lesionados por líquidos calientes con accidentes en la casa, sobre todo los niños, por situaciones que se pueden también prevenir. Nosotros hacemos un llamado a todos los padres de familia, de los adultos, a que en el sitio donde se estén cocinando los alimentos no estén los niños, que estén siempre alejados porque fácilmente puede ocurrir en un momento muy cortico que lo perdamos de vista, nos cae a la olla del sancocho o se riega el aceite encima donde están haciendo las frituras. Entonces es muy importante estar atentos permanentemente y evitar que los niños estén en el sitio donde se preparan los alimentos. Y en esta época, como usted lo decía, pues obviamente con toda la tradición que tenemos de preparar los alimentos y de reunirnos todos alrededor de esto, pues se incrementan los casos con la natilla, con la fritura de los buñuelos, de las empanadas, con el sancocho, sobre todo en los fines de semana donde se van a las zonas verdes a hacer estas ancochadas. Entonces incrementan bastante las lesiones y sobre todo en los niños. Entonces supremamente importante que no estén cercanos al sitio de la preparación. Y en casa, preparar siempre los alimentos en las hornillas de atrás, en el fogón, en la parte de atrás, de tal manera que las ollas no queden fácilmente accesibles, a que los niños las puedan tumbar o las agarraderas o los mangos queden sobresaliendo y que sean accidentalmente tumbados y que puedan generar una lesión muy grave. Esas lesiones son de la mayor gravedad porque generalmente el derrame no es en una parte del cuerpo sino que cae en toda la superficie corporal y genera también un proceso de recuperación demasiado largo y doloroso. Pero digamos ese proceso de la tensión de choque es igual al que hablábamos ahora, lo mismo con agua y las mismas... Así es, agua limpia, cubrir la lesión con un apósito limpio, un paño limpio e inmediatamente desplazarse al centro asistencial. En estas lesiones es donde más evidenciamos esas medidas caseras porque la gente inicialmente solo ve el enrojecimiento de la piel y creen que aplicando medidas locales pues no va a pasar nada, pero generalmente el líquido caliente genera una lesión superficial pero la temperatura de la piel queda por encima de lo normal y va generando mayores lesiones luego de la exposición inicial. Entonces siempre hay que ir al centro asistencial más cercano para recibir la atención especializada y evitar aplicar todo lo que ya dijimos anteriormente. Muy claro. Hombre, Santiago, hablando del tema de cultura justamente se me quedó por allá ahorita una inquietud que tenía y es si culturalmente hay unas zonas de Medellín más propensas al tema de la pólvora donde se concentra o no o es un fenómeno muy general. Pues realmente obviamente digamos es difícil pensar que por los quemados seamos capaces de definir eso porque un poco también pues el hecho de que alguien se quema tiene mucho que ver con asuntos casi probabilísticos pues un poco le ocurrió en ese momento. Entonces esa es nuestra mayor pista como para poder referenciar el lugar y sería difícil definir eso. Un poco más anecdóticamente por lo que ocurre por ejemplo el día del alborado los días en donde hay una quema un poco más sistemática es que uno ve que casi toda la ciudad se vincula un poco y se suma a eso de nuevo cada vez menos pero digamos un poco parejo en la forma que está. Entonces yo no creo que uno pueda como definir que haya algunas zonas en donde sea un poco más tradicional que en otras. Creo que el fenómeno de líquidos calientes sí está un poco más definido por las zonas precisamente porque pues permite la posibilidad de cocinar en la calle o permite la posibilidad de cocinar en un lugar al aire libre. Claro y está claro que hay que tomar todas las precauciones del mundo en ese campo. Hombre Santiago pero yo quiero que le demos un poquito la vuelta ya usted decía ahora que no podemos aparecer regañando todo el programa y vale la pena que presentemos otra cara de la moneda porque hombre está bien la idea es que la gente no que me pólvora y que disfrute del diciembre y que lo haga con todo el espíritu navideño porque de eso se trata y en familia y Medellín ha presentado un abanico pero de opciones gigantesco para que pasemos bien. Hay dos elementos que son fundamentales ahorita hablábamos que en esa como en ese kit de tradiciones decembrinas hay unas muy complejas pero hay un montón que son muy bonitas y precisamente en ese grupito de tradiciones bonitas pues está la música está la comida está los cantos que tenemos nosotros digamos hay un montón de elementos que son muy bonitos y precisamente están los alumbrados hay muchísimas cosas tomando todos esos elementos precisamente la programación de Navidad de Medellín no de hecho sino fortalecerse y ampliarse los últimos años y aunque lo hacemos porque pues digamos la cultura pues si la celebración es importante hay también una posibilidad de proponer a la ciudad hay formas de celebrar y queremos que tengan formas de celebrar en donde pasen bueno donde estén contentos donde puedan estar en familia y que no se expongan a riesgos innecesarios como los que implica otro tipo de celebración y por eso la programación de la ciudad está nutrida entonces un poco la invitación que queremos hacer ahora esto no es para que estén aburridos en diciembre es para que vayan a la página web de la alcaldía de Medellín en medellín.gob.co.co es la escultura y ahí encuentran toda la programación detallada de navidad de Medellín hay muchísimas cosas por hacer hay lugares como los parques culturales nocturnos que están funcionando desde la media tarde hasta las nueve diez de la noche más o menos donde hay programación constante para niños y familiar muy temprano y más tardacito se pone un poco la cosa más rumberita siempre muy controlada siempre muy tranquila siempre nos va bastante bien esos espacios pero lo más importante ahí es que la gente pueda celebrar porque queremos que celebren diciembre que celebren y que estén contentos pero que lo hagan de una manera en la que no haya nada que lamentar sino cosas de que acordarse claro y vienen cosas muy interesantes hay espectáculos bellísimos musicales en la zona de Ciudad del Río en los próximos días estará el parque de Navidad de Occidente en el Juan Pablo II sí señor los alumbrados pues por supuesto se mantienen bueno hay muchísimas cosas para hacer ahí los cuidados son otros Natalia los cuidados sobre todo de los niños de generar un punto de encuentro pero bueno hay de pronto dos o tres cositas que podemos sugerirle a la comunidad sí claro obviamente los niños no se pueden perder de vista en ningún momento siempre deben estar bajo la supervisión y el cuidado de un adulto responsable no debemos dejar los niños al cuidado de otros niños porque ellos no tienen la responsabilidad ni la percepción de los riesgos que tiene un adulto y el adulto que vaya a estar supervisando a los niños ojalá no esté bajo el efecto del alcohol o de otras sustancias psicoactivas porque obviamente pierde pues toda su responsabilidad y todo el cuidado de los niños y también es muy importante hacer el llamado a que consumamos los alimentos en establecimientos y en sitios que estén debidamente certificados por la Secretaría de Salud todos conocen ya los distintivos que manejamos desde la Secretaría de Salud que les pueden dar la confianza del establecimiento el distintivo amarillo que es el favorable condicionado y el distintivo verde que nos habla de que es un establecimiento favorable 100% y que podemos consumir los alimentos de manera tranquila otra cosa importante es que cuando vayamos a hacer la preparación de alimentos en las afueras hay que transportar los alimentos siempre conservando el frío la cadena de frío para que no se descompongan muy bien mire que son cuidados también muy importantes para que disfrutemos el diciembre Santiago es claro el mensaje lo de la pólvora es para evitar una tragedia pero el diciembre disfrutemos gocémoslo con todas las de la ley de todas nuestras tradiciones hay cosas muy bonitas quedémonos con esas celebremos pasemos rico y estemos tranquilos en diciembre esa es la invitación general que hacemos desde la alcaldía y pues la preocupación de estos años de trabajo claro y simplemente que lo hagamos como debe ser con mesura y con las medidas de prevención adecuadas Natalia así es con mesura y con responsabilidad claro y que lo hagamos en familia porque diciembre es fundamentalmente un mes para estar juntos y para pasar ratos realmente inolvidables muchísimas gracias Natalia Santiago por acompañarnos por supuesto a ustedes por estar en punto de giro hoy hablando sobre este tema de la pólvora de los riesgos que tenemos con la pólvora tratando siempre de que nunca tengamos un diciembre trágico feliz noche los invitamos a que continúen con la programación de telemedellín